Alfredo Costa Serrero, artista que estará presentando y celebrando sus 25 años en la cultura. En primer lugar, ¿cómo podría definirse? ¿Cuáles son los ámbitos del arte los cuales se explora? Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Tengo el magnífico placer de regresar a la Casa de la Cultura y en simultáneo al Salón de Exposiciones del Teatro Municipal de Merlo. Digo en simultáneo porque se festejan mis 25 años con el arte y la cultura. Estoy exponiendo en este momento Epifanía de un gran amor, que es una obra dedicada a Dolores Malena y a otro amigo, los dos están fallecidos, a Miguel Ángel Finoli. Dos personas con las que he trabajado y no resistieron a tanto amor o a tan poco amor. Costa Serrero es el apellido comercial con el que me conocen todos y con el que firmo mis pinturas. La gente me llama Alfredo, Alfredo Pueblo. Alfredo, justamente, ¿qué es lo que te caracteriza? ¿Qué es lo que se puede ver en tus cuadros o en la mayoría? ¿Hay algún estilo particular? Ahora, en esta precisa muestra de los 25 años hay un poco de todo. Hay una cosa muy académica, hay un trabajo muy artesanal, hay un discurso muy coherente con lo que le está pasando a la gente, sin entrar en los golpes bajos, sin entrar en la tristeza profunda que la gente vive, porque lo vive a diario. El trabajador común vive a diario una realidad que a veces no se expresa. Los cuadros donde están todos los personajes desnudos expresan un poquito, mi intención es eso, ¿no? Cuando nos sacamos un poco las caretas, las máscaras, tenemos cuerpos que son iguales y de espaldas somos todos muy parecidos. Entonces, tiene que ver con eso, con la posibilidad de vivir una vida un poquito más feliz y un poco más llena de color. Que esta noche disfrutaremos seguramente cantando canciones de amor y que es para todos y que es específicamente para todas las Doñas Rosas, Doña María, que a veces no quieren salir de su casa porque tienen miedo. Bueno, pueden venir a la Casa de la Cultura. Los van a estar esperando cuatro galanes cantando como otros grupos vocales, con algunos invitados especiales, con un vernizaje, con un brindis de honor que se va a llevar adelante con anfitriones que son representantes también de la educación y de la cultura de la ciudad. Así que está abierto para todo el mundo. ¡Gracias!